¡Sí! ¡Dios es para ti! Restauraré lo que incumplió Somos el más grande que cualquier situación por la cual estés atravesando Lo que más me da daño es tuyo Levantaré las peneras dos Yo que la sanaré, mi ser Señor oh Dios tu santa presencia Dios tu gran amor en ese día inunde cada vida inunde cada corazón oh Amado solo tu puedes cambiar vidas esta hora es lo que no 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 si es su amor es su amor es su amor es su amor que te salvará es su amor que te restaurará del Señor restauraré lo que conmigo es la hora lo que da la angustia es tu levantaré nuevas generaciones en la tierra la sanaré mi sensación ya no sufras solo créeme a Dios que el ministerio te ha dado y un día verás su gloria que me esperará tu corazón cada día me esperará no 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 Rezame Hoy en fútame Las casas Hay una persona que tiene el dolor debajo del corazón Este tiempo ha estado con esa dolencia debajo del corazón Si eres tú, ven En la parte del pecho Si eres tú, ven Restauraré el oculto de tu lugar Lo que el amor busca y construye Levantaré nuevas generaciones Tus tierras sanaré Dice el Señor Restauraré lo que comió la oscura Lo que el alma nos da destruyó Levantaré nuevas generaciones Dice el Señor Levanta tus manos Vienen nuevos tiempos Vienen tiempos de reposición Vienen tiempos de cambio para tu vida ¡Ven! ¡Ven!